Hola amigos de reality chismes y más, amigos como nos quedamos al presenciar el encuentro de Wendy Guevara de las perdidas con Gloria Trevi, es que Wendy ya había mencionado en algunos en vivos que había intercambiado mensajes con la intérprete de pelo suelto, por lo que de alguna manera este acercamiento la tenía aún más emocionada, ahora que la vería en el palenque de su ciudad, y bueno ya en el concierto Wendy estuvo acompañada de casi todos sus amigos del clan, ya que faltó Paola, y el primer momento importante de la noche fue cuando Randall pudo acercarse a Gloria Trevi, pasar al escenario y tomarse una fotografía con la cantante, momento que fue aplaudido por Wendy y que desde ahí se notaba que ella también hubiera querido realizar la misma hazaña, pero no pasó mucho tiempo para que Gloria se acercara al clan a saludar a todas las personas que estaban viendo el en vivo de Wendy que ya superaba las 13 mil personas a la una de la madrugada, y amigos el momento cumbre de la noche fue cuando Randall motivó a que Wendy bajara al escenario con Gloria Trevi, después de que cantara todos me miran, por lo que después de muchas dudas de Wendy, ella finalmente tuvo la oportunidad de tener más de cerca a la cantante, junto con la congoro que robó cámara cuando rodó por el piso después de tener el acercamiento con Gloria, y lo más impresionante amigos es que cuando Wendy estaba en el escenario la gente empezó a corear su nombre, así que veamos ¡Hermosa! ¡Soy Wendy! ¡Wendy! ¡Aquí estoy Wendy! ¡Esa es la mamá! ¡Mira la más perra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, 1,900 personas! ¡Sole Pablo te amo! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo te amo, Pablo! ¡Mira la garra! ¡Yaaah! ¡Vámonos! ¡Eres la más perra! ¡La más perra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y al final tuvimos que no pasó mucho tiempo después de este episodio para que Wendy se tuviera que ir a alcanzar al chofer que los esperaba para llevarlos a su destino Pero no contaba con que la gente se volcaría contra ella para pedirle fotografías Situación que la llegó a agobiar, que la llevó a correr por un instante Y que al final ya en la camioneta comentó que todo le empezó a preocupar Cuando vio que Kimberly terminó tirada junto al bote de la basura cuando la gente las perseguía ¿Qué tal amigos? Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente